No se puede tener un cimiento más corrupto para vivir, que estar destruyendo familias, hogares, ensuciando el lecho ajeno. No podemos nosotros decir, soy la sal del mundo, mira Ana, y estoy envidiando. ¿Por qué? Porque la característica que hasta ahora nosotros tenemos de la sal es que la ponemos para que realce los sabores de los alimentos que estamos cocinando. El sabor de la vida. ¿Cómo un pecador te va a decir, vos no conoces la vida? Y vos la vas a decir, si vos sos la sal del mundo. Nosotros tenemos que tener la sonrisa. Cuando uno se convierte, fíjate, uno que se convirtió en verdad, que se entregó en verdad Cristo. No es que pasó de una religión a otra. Su rostro se embellece, hermano. Cambia todo. La sal de este mundo. La luz de este mundo. ¿A quién le estás alumbrando? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿En verdad Cristo llegó a tu vida? ¿En verdad querés manifestarlo a Él? ¿A quién le estás alumbrando? ¿A quién le estás alumbrando? ¿A quién le estás alumbrando?